¡Suscríbete al canal! Gracias Patricia por recibirnos, la vuelta a la televisión pública. Gracias por aceptar la nota. No, por favor, te encanta. Bueno, como sabés, los chicos tienen muchas inquietudes sobre muchas cosas. Vos en este caso sos diputada de la nación, representante del pueblo. Vamos, si te parece, a desaznar alguna de las dudas de los chicos. Bueno, desaznar es una manera de decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué opinan sobre el caso Nisman? Bueno, sobre el caso Nisman, yo opino que, en primer lugar, que es una crisis de altísima gravedad institucional. Porque hay que pensar, primero, un fiscal que estaba investigando el caso AMIA. Un caso que lleva ya 20 años y medio. Como diputado, ¿te parás en el medio? ¿Te parás de uno de los lados? Yo no me paro en ningún lado porque, a ver, hay una investigación judicial que hasta ahora dice muerte dudosa. Y no hay ningún responsable. Entonces, yo no le quiero tirar el muerto a nadie y quiero que la justicia investigue. No me siento, me parece muy mal adelantarse a lo que la justicia diga. Escucha, una de las últimas personas en hablar con él antes de su muerte. Sí, yo hablé con él el miércoles, personalmente, porque me citó a la fiscalía el día anterior. Y me contó, dos horas después, que había presentado la denuncia, lo que había presentado. ¿En algún momento tuviste miedo que pase lo que pasó? Que él aparezca muerto por algún motivo. Nunca, pero nunca me lo imaginé. Quiero preguntarte por un tema pendiente en la Argentina y muy importante que tiene que ver con el aborto. ¿Qué opinás sobre la despenalización del aborto? Bueno, decirte que quizás mi respuesta no te gusta porque soy presidenta de la Comisión de Legislación Penal y me toca dirigir el debate. Entonces, he decidido que voy a dirigir un debate, cuando toque este debate, de la mejor manera posible. Por eso, el día que voy a dar a conocer mi posición, en el momento que tenga que votar. Yo quiero saber por qué las mujeres se quejan de que los hombres dejamos la tapa levantada. ¿Qué le cuesta bajar la tapita? Dios mío, qué... Quiero saberlo, por favor. Lo que nos molesta es no solo que dejen la tapa levantada, sino que la dejen mojada. A limpiar la mojadita y a poner la tapa. Las dos cosas fundamentales para llevarte bien en tu matrimonio, noviazgo, pareja o lo que sea. ¿Vos qué preguntas, qué dudas tenés sobre los chicos? ¿Qué inquietudes, qué aspectos no terminás de encontrar a la vuelta y le trasladás la pelota a ellos? A ver qué te dicen. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me molesta un poco es cuando se dice que toda generación pasada fue mejor. A mí eso no me gusta, porque yo creo que cada generación tiene su impronta y tiene su manera de hacer las cosas, su manera de pensar. Bueno, esta es una generación de la rapidez, de la inmediatez, del celular, del chat. Quizás está bueno un poco más de relación cara a cara, ¿no? Me parece que eso es algo que quizás esta generación debería pensar. Patricia, a la vuelta, gracias por estar en la pantalla de la televisión pública. Y cuando quieras. Sí, bueno, y saludos a todos los que conducen, al Bahiano, un abrazo. Muchas gracias.